Sí, pero ya después Oliva me corrió de Michoacán, de Guanajuato para Michoacán, es un ratero, se deja más puta que nada, hasta quería que me la cogiera y la secretaria. Robaron, tiene como 50 amparos porque robó a manos llenas ese güey de manera Oliva, a Celaya la convirtieron en el burdel más grande de México y ahorita es el municipio más violento de México. Y el güey robó a manos llenas y el otro pendejo de Márquez, Márquez, que debe hacerme un pozo, no hizo nada. Y este güey que está aquí, está con los marros de la nueva generación, no me canso de pendejearlo y de guayarlo. Entonces todo eso, idealmente que es un reto para el nuevo gobierno. Sí, pero no va a alcanzar, pero le están saliendo las cosas. Y yo le pido a Dios que le dé licencia de terminar su periodo para ver cuánto más bien hacemos. Hacemos porque yo estoy con él, pero ya les digo, yo no soy de Morena, yo chinguen la suma de todos los partidos. En todos hay rateros, en todos hay putos, en todos hay sinvergüenza, en todos hay corruptos. Ahorita porque no los deja López Obrador, pero vas a ver a pronto cómo va a salir. No, no, si ya hay dos, tres, por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Hacemos un corte? Y vamos a continuar, amigos, con la charla aquí del par de pistolas. Ya nos habló acerca de la educación, el coronavirus, la pandemia, ya nos habló acerca de la cuarta función pública, la cuarta transformación. Padre, un problema que nos afectaba a todos en lo cotidiano, no sé si aquí en su comunidad, pero que sus fieles seguramente se lo han de comentar y de que lo padecemos en todos lados. La inseguridad pública. Que se manifiesta en la venta de drogas, en el saqueo a las casas de habitación, en el robo de vehículos, en los fraudes. Es decir, crimen organizado, pero aparte de eso, de crimen organizado, una situación crítica de violencia que degrada la calidad de todos los mexicanos y de México. Dígame, ¿qué hay al respecto? Pues, pues hay que empezar por nosotros mismos. Miren, un obispo protestante anglicano, desde luego de Inglaterra, una vez hizo una carta y dice, a los 20 años quise cambiar al mundo, a los 40 años quise cambiar a Inglaterra, a los 60 años quise cambiar a mi pueblo, a mi familia. Y ahora ya voy por 80 años, yo quisiera cambiar. Si a los 20 años cambio yo, me corrijo yo, me convierto yo, a los 40 hubiera podido convertir a mi familia. A los 60 hubiera podido convertir a Inglaterra y a los 80 al mundo, pero fue al revés. Entonces yo, por ejemplo, tengo amigos y a veces paso ahí por los portales, en frente a la catedral en Morelia. Y todos traen un periódico, ven y echarse un café, sí, cómo no. Me eché el café. Y sacaban que el gobernador, que López Obrador. Bueno, arreglaban cada, todos los días arreglaban al mundo, sabían todo, ya puro jubilado. Y cuando acabó la sesión y que ya nos íbamos, pues cada quien va a pagar su café. Y querían que yo pagara mi café, ellos me invitaron. Le dije, hijos de su chingada, madre, quieren cambiar al mundo, y son tan culos que no hay un pinche café. Toma, vayan a la chingada, nunca vuelvo a venir a perder el tiempo con ustedes. Yo hago carreteras, presas, canales, capillas, siglares, primarias, secundarias, curro enfermo, pago operaciones. Y si no tengo dinero, no los consigo. Y ustedes, hijos de la chingada, ni un café pagan. Ni un café pagan. Y quieren cambiar al mundo. Y así hay mucha gente que critican a todos. No cambian ellos, no dejan de chupar, no dejan de tragar, no dejan de drogarse. Que no es malo pistear, ¿eh? Ese es su trago. Primero, no andan de putos, pues primero arreglen su vida, su conciencia, no sabemos el día ni la hora que vamos a ir. Luego arreglen su familia. Chamacos como estos, pendejos, no sé si serán jotos o no. Pero les andan pidiendo las nalgas a las muchachas. No trabajan. Se les drogan. Toman. Se levantan tarde. Los amarradores sí trabajan, ¿eh? Les piden las nalgas a todo el mundo. Pues no. Primero, si yo me quiero casar, me compro un terreno, me pongo a hacer una casa para meter a la vieja. Si los pájaros, las pájaras no se dejan pisar si no tienen un nidito para dejar los huevos. Las víboras, si no tienen una cuevita donde tener sus huevitos, no lo hacen. ¿Por qué el ser humano embaraza a las muchachas y las abandona? ¿Ya oyeron? Entonces, pues, hay que trabajar, hay que ganarse un sueldo diario para poder decirle a corazón, no me de las nalgas, no de eso. Diles, tengo una casita, gano dos mil pesos a la semana, vamos a hacernos amigos, a ver si nos podemos entender y casar. Y no fumo, no tomo, no soy joto, no ando de puto. No ando de malandro. Y a lo mejor sí, entonces, hay que arreglar, después si arreglas tu casa, pues a tu pueblo, que cooperan para la fiesta, que hay un enfermo, que hay una comida, que piden una información, que hay mucha gente a la que tú puedes ayudar, pues ayúdala. Hazte una fama, hazte un prestigio, hazte una imagen para que la gente, agárrate a la guitarra, ponte a cantar, ponte a hacer cosas bonitas. Yo tengo ya mi lápida, va a decir, aquí ya se le pare pistolas a la pasosión del bien. Y manzana una pinche caja de dos metros y medio, porque una chingadera no quepo. Yo estoy preparado para la muerte desde hace años. Y sobre todo tengo un tesoro en el cielo. Y ahorita me hablan, uno más peridiquíes como tú, me hablan de Alemania, de Holanda, de Francia, de España, de, me traen por allá como ejemplo, en Argentina, en Colombia, que pidan enfermos, que tenga un hijo seminarista, ir a pendejo, ponte a ver los videos de Padre Pistolas, cómo hace Torres, ayuda a la gente, lo cura. Si vas a hacer cura para estar tomando un pinche coñaco, los ricos, mejor vete a la chingada del seminario. Así me ponen. Que soy majadero, pero es que a ver, solo, ¿para qué pierdo el tiempo hablando con tonta? Yo ahí veo en Facebook, por ejemplo, un padre jovencito, bailando. Otro, que Cristo no cobró por las misas. Le hablé a su párroco, dije, sí, pero el güey, sí recibe la gasolina que le doy, sí le doy de tragar, y sí me cobra los 10 mil pesos mensuales, entonces los voy a dar al pendejo, si no cobro, eso es una ilusión, nomás porque le aplaudan. El que tiene, el que sirve a la iglesia debe servir, y yo necesito dinero, no pa' mí, a mí no es pedo ni madre, pero yo necesito dinero, porque las hierbas me las daban en 300, después en 1000, ahora en 3000, y me encabroné, ya no quise azar, pero de que se me muera gente que pagan 30 mil pesos, se me está seguro por una operación de la vesícula, y a los 5 días la enteran, todo lleno de pus y muerto, pues no, si puedo curar diabéticos, si puedo curar de cáncer, si puedo curar de piedras en la vesícula, lo voy a hacer. Me vale madre los miles y millones que gaste, pero yo sí necesito dinero, porque si me viene a pedir, se lo doy barato o regalado, hombre, hay gente, hay días que llegan 15 enfermos, hoy hasta me trajeron una endemoniada, le dije, no, tan pendejos, tan pendejos, le dije, no. ¿Cuántos minutos van ahí? Un ocho. Y, oiga, para, vamos a buscar otro temita aquí nomás, finalmente, le agradezco la atención, le agradezco el taco que nos dio, yo sé que eso está bien, pero mire, padre, yo creo que siempre conviene que una persona sensible, que esté en tanto contacto con sus fieles, con la comunidad, con el pueblo, en lo general, usted sabe de esto, las recomendaciones finales que usted le da al pueblo, a nuestros seguidores, amigos, contactos, familiares, respecto a la pandemia, que es el problema principal que tenemos ahora. Ah, bueno, pues miren, en primer lugar, nos vamos a morir todos, solos, de una cosa a de otra, pero hay que reforzar nuestro organismo, nuestra sociedad, comiendo cosas que no tengan clonboterol y que no tengan, este, maíz transgénico. Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos prepararnos mejor en cuestiones de salud, necesitamos tener unos gobiernos más honestos que primero la salud, pero sobre todo que haya seguridad. Como les digo, Samarripa, el fiscal acá de Guanajuato, vengo por una demanda, me robaron una camioneta de un millón de pesos, nueva, pendejo, pues cómprate una viejita. ¿Tú crees que son respuestas de un fiscal? Pues no. O que agarraron a golpes a un tamalero, a quien sea, y que se ha morido en un ataque cardíaco, tanto putiza que le pusieron y lo horcaron. Pues no. Roban a las casas, le hablan a la policía, la policía y los narcos es lo mismo, llegan y te matan. De pendejo. Además, ese pinche fiscal tiene 12 años y dice que agarró a 750 marros. Ay, güey, pues si nomás eran 200. ¿Dónde los agarró a los demás? Es que los mete al bote y los saca, los mete al bote y los saca. Y de cuenta, y no da cuenta. Y van 750. Dije, ay, güey, pues ¿dónde agarra tanto? Si yo los conozco, yo confieso a muchos, yo les hago primeras comuniones, traen su pinche de oro, eso sí, su santa muerte, todos tatuados y putas ahí. Pues ¿cómo nos va a conocer, hombre? Pero vale madre, yo a sus niños, a los bautizo, los confieso, que tengo 20 años y me maté 22, y los sueño, güey, pues no mataste perros. Y me confieso, pues claro, te van a partir la madre, te vas a ir al infierno. A los tres meses lo matan, chavalos como estos pendejos que están aquí. Que por darles dos mil pesos y una camioneta y una buena nalga. Muy bien. Por dos mil, ahora los matan los mismos compañeros para quitarles la dichosa nalguita y la camioneta. Y para los jóvenes, ¿cuáles jóvenes? Pues yo les estoy hablando. ¿Cuáles jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que se les da? Pues que ellos mismos se hagan responsables, le exigen mucho a los papás. Hay chamacas que quieren unos zapatos rojos y trabajan en secretaria las cabronas y hacen llorar al papá porque no le alcanza para unos pinches zapatos cada vez que va a un baile. Se la pasan a las maquinitas. Bueno, se cogen hasta los animales. Una muchacha muy guapa, de seis años, se metía a hacer orgías y se le pusieron a que se lo cogiera un perro, perrote, lo subieron al Facebook, se dio cuenta sus amigos, se dio un balazo en la cabeza. Y la mamá decía, ya los voy a demandar ¿a quién demanda si tu pinche muchacha es la que andaba ahí de cabrona? Entonces, usted se ha olvidado. Entonces, esa es nuestra juventud, ven mucha pornografía, las pinches viejas ven pura pornografía de lesbianas y masturban a la sobrina, se cogen a los mismos muchachos, sus hermanos, sus tíos, porque el sexo, el hogar es un lugar de convivencia entre el papá y el mamá a los hijos. Donde hay puro sexo se llama burdel. No se llama hogar. Y el hogar no es un pinche burdel donde se trata nomás de coger y ya y ser mantenidos del papá y sin trabajar o andar agarrando de vagos. Entonces, los jóvenes, vayan a la iglesia, confiénsense, cabrones, hagan oración. Yo he enterrado un montón de jóvenes que se matan solos, se dan balazos en la cabeza, se accidentan, se mueren de puro pinche crudo y de puro pinche. Ahora, la piedra que venden, siquiera los gringos compran natural, compran cocaína, morfina, marihuana y se hace daño pero no mata. Pero esa pinche piedra ahí en Guanajuato, si tiene tintas de azul, son del marro y si los guardan y la nueva generación los agarra, los matan. Si son de blanco, los agarra los marros, el blanco es de la nueva generación, por eso decían que es el azul. Y lo hacen a base de baneo de rata y pues sí, se ponen todos a la abreestad pero se eleva su quillada madre. ¿Y los muchachos son los primeros que caen ahí? Pues sí, por la piedra, pues lo agarran los pinches sobrecitos a 50 y la cocaína vale 200, 300 pesos el sobrecito y se van a lo barato y ya después las muchachas dan las nalgas por una botella de tequila yo en los centros de rehabilitación voy cada ocho días a esos centros de rehabilitación a quien no conocen. Están embarazados no saben ni de quién cabrones. Ah, pero su papá se divorció de su mamá, se fue para el norte y la pobre mamá se va a trabajar no tiene para tragar y los deja en la calle, los deja en el baño para que los primos se las cojan. Cuéntenme aquella anécdota donde me dijo usted que le dijo a una muchacha oye, ¿qué anda haciendo aquí? Y que usted le dijo que ella le dijo trabajando, ¿sí recuerdo? Ah, bueno, mire, es que fui muchos años fui muchos años a este a Estados Unidos entonces me encuentro muchachas que yo caso tienen dos hijos y me los encuentro con mi nifal ¿qué andas haciendo por aquí? Ando reciendo mi vida acá, bro y tus hijos y tu marido pues los dejé y los niños se los dejé a mi mamá y este güey que está junto de ti ¿quién es o qué? Pues es mi nueva pareja y también ¿qué andas haciendo? Pues también reciendo la vida con una cerveza en la mano con minifalda y su niño tiene tres se los dejó a su mamá otra pinche vieja al cohueto entonces ¿qué andas haciendo rehaciendo la vida? Andas puteando hija de la chingada ¿cómo va a ser posible que abandones a tus hijos y a tu marido por un güey más viejo que tú que ya has divorciado? Las mujeres casadas güey en la pólvora te van a coger y dejar te van a coger y nadie va a querer nada contigo y si le mandas un centavo con eso no vas a educar a tus hijos allá te están esperando necesitan a la mamá y al papá no te hagas pendeja y así muchísimos casos de una cosa de otra pero más o menos son parecidos los diálogos el matrimonio es para toda la vida hay que ir a misa yo conozco parejas que tienen 17 años durmiendo todas las noches juntos que van cada ocho días se confiesan y comulgan conozco muchachos y muchachas que son vírgenes no se han cogido a nadie ni se han dejado coger de nadie hay poquitos pero si los hay hay otros que se embarazan no saben ni de quien se metieron 5 con ella por la droga y la borrachera y no saben ni que nombre ponerlo y las corren de la casa y luego se vienen a los bordeles porque los papás también las corren en lugar de asimilarlas entonces todo depende de nosotros el cambio está en nosotros por los padres de familia desde acá ahora también hay abuelos buenos papás buenos los cazan los bautizan se van para el norte encuentran un pinche nalga de una gringa y se hacen protestantes se encuentran un cabrón un cabrón güero pitudo un pinche negro y se hacen protestantes y se olvidaron de la abuelita y del papá y de la religión y del amigo padre de todo y luego ya viejos ya vienen viejos ya para qué ya para qué chicas los queremos ya para qué los queremos ya están todos no pero vamos a ir con el padre pistolas para que él nos los cure vayan a la chingada salud me tengo que ir salud dejan darle la bendición ya has estado poderoso padre hijo y espíritu santo ahí nos vemos porque ya me hiciste llegar tarde nada más una cosa este mire otra regal ahí está adentro no ya te lo di ya me tengo que ir no cabrón no es que ya fíjate a las cuatro son las cuatro y media no seas abusivo órale ay no cuál abusivo sácame una foto pues ya 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 me hiciste llegar media hora tarde me hiciste me hiciste me hiciste me hiciste me hiciste a mi misa padre pistolas muchísimas gracias amigos estamos en el JT esta fue una charla con el padre pistolas órale que vaya bien ándale